Hola, buenos días. Nos encontramos en la mesa de contratación del Ayuntamiento de Málaga de 8 de febrero de 2023. Vamos a proceder en esta sesión a realizar determinadas aperturas públicas, en concreto del expediente 101-22 y 90-22, que ha sido añadido fuera del orden del día. Si bien previamente hemos de anunciar que había otras aperturas, que sí estaban previamente comunicadas, en concreto la apertura del criterio evaluable automáticamente, correspondiente al expediente 67-22, para adjudicar el contrato de servicio de gestión de visita y limpieza de la dependencia de uso público del Jardín de la Concepción, y el 75-22, relativo al contrato de obras del nuevo pabellón polideportivo cubierto al Consul. Dicha apertura no va a producirse en el primero de los casos, en el 67-22, debido a que se ha producido la no aprobación por parte de la mesa del informe que contenía la valoración de los criterios basados en juicio de valor. Por tanto, en su momento oportuno se publicará en la plataforma la fecha de apertura. Y, por otra parte, el 67-22, perdón, este era el 67-22, el 75-22 tampoco vamos a celebrar su apertura pública, debido a que hay licitadores que tienen que subsanar la documentación administrativa. Comenzamos, entonces, con la apertura de criterio evaluable automáticamente del expediente 101-22, que es el relativo al contrato de servicio de planificación, mediación y compra de espacios publicitarios del área de turismo del Ayuntamiento de Marga. Gracias. 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 Se han presentado ocho licitadores y quedan por descifrar dos sobre. Comenzamos con el primero de los licitadores, que es Avante Comunicación Sociedad Limitada. Se compromete a la ejecución del contrato ofertando un porcentaje de baja único lineal de 21,39 % en el plazo establecido en la documentación que rige la presión de contratación y manifiesta conocer y cumplir. Vemos que aporta también el descuento o las tarifas de los medios de publicidad. Gracias. 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 Como estamos viendo, se han aportado las tarifas de distintos medios de Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Noruega, Países Bajos y también la de España. Vemos que también hay un anexo con el desglose de los descuentos que oferta la compra de medios. Pasamos al licitador Iris Media, Agencia de Medio. ¿Qué es el licitador? El licitador declara que se compromete a la ejecución del contrato ofertando un porcentaje de baja único lineal de un 35%. Tiene el plazo establecido en la documentación que rige la presente contratación y manifiesta conocer y cumplir. ¿Qué es el licitador? ¿Qué es el licitador? Pasamos a continuación a la oferta presentada por MIC SACHI Madrid. Se compromete a la ejecución del contrato ofertando un porcentaje de baja único lineal de 19,95% en el plazo establecido en la presente documentación, manifestando asimismo conocer y cumplir. Oferta también en descuentos en la compra de medios, especificándose los distintos medios y los descuentos que oferta para cada uno de ellos. Como vemos, también aporta las tarifas. A continuación, media talent, sociedad limitada. Media talent se compromete a la ejecución del contrato ofertando un porcentaje de baja único lineal de 21,39% en el plazo establecido en la contratación, que nos ocupa, así como también manifiesta conocer y cumplir. Aporta un tarifario en los distintos países, así como descuentos en la compra de medios. Desglosando los distintos descuentos ofertados por cada uno de los medios. Continuamos, entonces, con NF, Agencia de Medio Independiente. Se compromete en F a la ejecución del contrato ofertando un porcentaje de baja único lineal de 19,94% en el plazo establecido, manifestando asimismo conocer y cumplir. Aporta las distintas tarifas de los medios y una oferta en cuanto al descuento de medios. Pasamos a Planea Media, Sociedad Limitada. Pasamos a Planea Media, Sociedad Limitada. Pasamos a Planea Media, Sociedad Limitada. Planea Media se compromete a ejecutar el contrato por un porcentaje de baja único lineal de 7,85% en el plazo establecido, manifestando también conocer y cumplir. ¿Vamos? Igualmente, vemos que aporta las tarifas para los distintos medios, así como un descuento en la compra de medios. A continuación, vemos la oferta presentada por T20 Admedia Service. A continuación, vemos la oferta presentada por T20 Admedia Service. A continuación, vemos la oferta presentada por T20 Admedia Service. A continuación, vemos la oferta presentada por T20 Admedia Service. A continuación, vemos la oferta presentada por T20 Admedia Service. A continuación, vemos la oferta presentada por T20 Admedia Service. A continuación, vemos la oferta presentada por T20 Admedia Service. A continuación, vemos la oferta presentada por T20 Admedia Service. Vamos a proceder al descifrado de los sobre. A continuación, vemos la oferta presentada por T20 Admedia Service. T20 Admedia Service. A continuación, vemos la oferta presentada por T20 Admedia Service. 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 que comenzamos con iluminaciones Jesús Nazarene. Iluminaciones Jesús Nazarene se compromete a la ejecución de los siete lotes, ofertando un porcentaje de baja único o igual del 14% en el plazo establecido en la documentación e indica también el orden de preferencia de los distintos lotes a los que licita. Manifieste igualmente conocer la documentación que rige la presente contratación y cumplir con todos los requisitos y obligaciones exigidos por la misma. Anexa también el tiempo máximo de resolución de incidencias. Pasamos al siguiente licitador, iluminaciones Jiménez Sociedad Anónima. Iluminaciones Jiménez se compromete a la ejecución del lote 1 de distrito centro, ofertando un porcentaje de baja del 3%. También manifiesta el orden de preferencia del lote y manifiesta conocer y cumplir. A continuación vemos la proposición económica para el lote 2. Ofrece para este lote un porcentaje de baja del 3%. Igualmente vemos la preferencia del lote, manifestando el conocimiento y obligación de cumplir con todas las obligaciones. Proposición económica relativa al lote 3. Oferta una baja del 3% en su ejecución. En cuanto al lote 4, vemos que oferta una baja del 3%. Proposición económica del lote 5. Oferta una baja del 3%. En cuanto al lote 6, igualmente oferta una baja del 3%. Y, por último, la proposición económica relativa al lote 7. Oferta un porcentaje de baja único del 3%. Vemos igualmente que para los distintos lotes se ha aportado también el tiempo máximo de resolución de incidencias. En relación al lote 1. Al lote 2. Al lote 2. Al lote 4. Al lote 5. Al lote 5. Al lote 5. Al lote 6. Al lote 6. Al lote 6. Iluminaciones, flores e hijos, sociedad limitada. Dicho solicitador oferta un porcentaje de baja único del 12%. Manifiesta también la preferencia de los distintos lotes a los que concurre y también manifiesta conocer y cumplir. Igualmente, aporta un tiempo máximo de resolución de incidencia en la oferta. Añade una condición especial de ejecución de carácter social y medioambiental. Pasamos a montaje eléctrico ROMAR. Montaje eléctrico ROMAR se compromete a la ejecución de los siete lotes, ofertando un porcentaje de baja único o igual del 14%. Manifiesta la preferencia de los distintos lotes, asimismo manifiesta conocer y cumplir. Y también aporta un tiempo máximo de resolución de incidencias como mejora. Por último, morales, iluminación social y mitad. Morales, iluminación, se compromete a la ejecución de los lotes 1, 2 y 3, ofertando un porcentaje de baja del 3%. Manifiesta su preferencia en cuanto a la propuesta de adjudicación de los distintos lotes, manifiesta conocer y cumplir. Aporta también un tiempo máximo de resolución de incidencias y el porcentaje que tiene previsto subcontratar. Bien, pues con esto damos por concluida la apertura pública de la mesa de hoy. Dar las gracias a los licitadores que hayan instalado presentes y anunciar que las proposiciones serán enviadas al área para su oportuna valoración. ¡Gracias!